ARIEL ni intenten mirar nada porque esta no es por precisión bien ¿qué hago? saco el seguro, lo deslizo esto lo desliza con el dedo pulgar tome sensación de avance como se quiere que su cuerpo vaya hacia adelante mete la panza mete la panza ya no se puede ya está ahí ¿listo? bueno ¿ya está lista? ya te debe estar la cara porque se le puede levantar bien no libre presiona con el disparado nada ahí no va ahora haga la carga usted ¿eh? cagón ya estuvo la primera sensación de disparar ¿si? bueno, de nuevo ¿teó turbido? no ah, listo de nuevo mismo sistema bien coloco seguro seguro pasa antes lo pulso del lado posterior expulso llevo las tomas hacia atrás listo y ahí verificaste el agua ¿te fijaba? sí ¿qué tal? ¿me o no? si gracias